Muy buenas chavales, atención, noticia triste de última hora, tenemos que hablar de Laura Venezuela, del triste adiós de Laura Venezuela a los 92 años tras estar ingresada en los últimos días. Fue el primer rostro conocido a la televisión, actriz, presentadora y gran estrella de España en los años 60, 70 y 80, aunque no se llegó a jubilar hasta los años 2000, hay que decir que estuvo en los programas más importantes de televisión española, incluido como Nuevo Eurovisión y que la gente recuerda sobre todo el mítico Galas del sábado con Joaquín Prat. Laura Venezuela, como os digo, siempre ha sido una de las personas más queridas por la sociedad española y recordemos que Laura de Bildos ya avisó su hija que estaba muy malita, que no estaba en la UCI, que estaba en planta y que estaba todos los días con ella, dando un ejemplo impresionante de cómo hay que cuidar a nuestros mayores y además preservando siempre su intimidad y preservando su imagen en estos últimos años. Ejemplo que tenía que aprender alguna de las campos que todavía a día de hoy sigue viviendo de lo que no hay que vivir. Mandar toda la fuerza a la familia, recordar con corazón la Laura de la Valenzuela, una de mis presentadores favoritas que, digamos, lo tenía todo sin grandes esperpentos, sin grandes, digamos, cuentos. Era Laura Valenzuela, una persona clara transmitiendo y que realmente creo siempre va a ser recordada como una de las grandes profesionales de este país. Comentad, opinad, mandad mensajes de ánimo, de verdad, con mucho cariño para la familia. Convirtamos este vídeo en homenaje y nos vemos en el próximo vídeo de Juan José. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!